¿Y con Cata? ¿Cata también está frontera? No, pero Cata tampoco... ¡Boludo! ¿Por qué no...? ¿Y si ha dicho FURIA, por qué no Cata? Son perfiles completamente diferentes, amigo. Son muy distintos. ¿Pero no le daría una chance? Ni en pedo. No me gusta su perfil. Cero. Cero su perfil. FURIA sí, porque dentro de su locura se le nota que vive un corazón, se le nota que es inteligente. O sea, tiene otros atractivos. Y pues... ¿Qué joder? Si entrara una nueva... ¿Qué opinas vos? ¿Te llegaría flechada?